Angie Arizaga anuncia que está embarazada de J-Benz, tengo antojos de todo. Angie Arizaga y J-Benz son una de las parejas más queridas de la farándula peruana, ambos competidores están prontos a cumplir un año de relación y ya tienen planes a futuro, uno de ellos es ser padres. En la academia de Esto es Guerra, ambos estarían próximos a tener su primer hijo, sin embargo la ficción está superando la realidad, pues Angie Arizaga se ha mostrado mediante sus redes sociales con antojos, ¿estaría así confirmando que está en la vida real embarazada? Saga niega haber tenido una relación con Nicola Porchella, la verdad es que no me acuerdo. Angie Arizaga fue entrevistada por las cámaras de En Boca de Todos y la reportera del programa le preguntó sobre los amores de su vida, ante esto la negrita comentó que recién tuvo su primer novio a los 18 años y de ahí no se acuerda quién estuvo después con ella, solo recuerda su relación con su actual novio J-Benz, dejando en claro que ella ya no recuerda su relación con Nicola Porchella. Recién a los 18, cuando ya se había salido del colegio, recién tuve el primer noviecito, pues no. No fueron muchos igual, yo solamente no acuerdo de mí, que mi último y gran amor. Oye, ese que J-Benz también dice lo mismo, no se acuerda de nada, tiene aprecio ahora. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!